Belén Esteban y Miguel Marcos se han escapado a Ibiza para celebrar un aniversario muy especial, el de ellos como pareja. Cinco años juntos en los que Belén ha vivido de todo, una infidelidad por parte de su novio, fue ganadora de GHVIP, descubrió que su representante, Toño Sanchís, le había estafado más de uno millón de euros, su hija celebró la mayoría de edad y se marchó a estudiar al extranjero, le ganó el juicio a Toño. Todos esos episodios, a cual más apasionado y apasionante, los han vivido juntos y en estos cinco años han consolidado una relación que, como no podía ser de otra manera, culminará en una fabulosa boda el próximo 22 de junio de 2019. Otro año más, te quiero, le ha escrito Belén a Miguel, una dedicatoria corta, pero sincera y llena de amor. En nada los veremos de nuevo de fiesta porque la colaboradora cumple 45 años el martes 9 de noviembre y si hay algo que le gusta a Belén es celebrar cosas, sobre todo después de haber superado etapas muy oscuras en su vida y momentos en los que lo ha pasado muy mal, como todo lo que tuvo que ver con el juicio que la enfrentó a Toño Sanchís. Fue Miguel, precisamente, quien la advirtió que Toño no estaba haciendo bien las cosas y, como quedó demostrado ante el juez, tenía razón. Se conocieron en otoño de 2013, cuando Miguel, conductor de ambulancias, acudió a la casa de Belén a causa de una súbita bajada de azúcar que sufrió la colaboradora. Ese día no sucedió nada, pero si tras una segunda llamada en la que Belén necesitó asistencia. Y entre ellos surgió el amor. Belén anunció la fecha y el lugar de su boda en las páginas de lecturas, se casarán el 22 de junio de 2019 en un antiguo convento de Alcalá de Henares reformado que cuenta con ermita incluida. Hasta allí se trasladarán sus casi 300 invitados para disfrutar el día más especial en sus vidas. El padrino, como lleva meses anunciando Belén, será Raúl Prieto, uno de los directores de Sálvame y director de las Campos, con quien Belén guarda una relación muy especial. Él fue uno de los que la ayudó a salir del pozo en el que estaba hundida y siempre se lo ha agradecido.